En la pista, lote número 38, lote número 38, son 12 hembras de levante señores, 12 hembras de levante, el total de peso de estas hembras es de 2190, 2190 kilos es el peso total y el peso promedio de cada una es de 182 kilos, 182 kilos pesadas a las 7 y 56 de la mañana provenientes de Puerto Boyacá y la base para ellas es de 6500 pesos, un solo hierro, un solo hierro de criadero